¡Ven, ven, ven! ¿A dónde le pasa? ¡Ven, ven, ven! Ese amor llega sin esta manera No tiene la culpa Ya no te lo levanta, nada Porque es muy despreciado Por eso no te perdono, nada Es una amor llega sin esta manera No tiene la culpa No tiene la culpa Vuelve a tú No quiere vivir así ¡Gracias!